¿Qué es la crisis internas? La del 90, alrededor del 90 también con la dolarización de nuestra economía y particularmente la del 2001 cuando se desdolarizó, es decir... Uno que fue el proceso de desindustrialización que vivió la Argentina a fines de los años 70, a principios de los 80 Y el segundo, coincidiendo con una crisis que vivió la Argentina 10 años atrás, 2001-2002 En nuestro caso impactó con el ingreso de productos asiáticos de muy bajo costo En todos los casos fueron originados por la misma causa, que es la infección O sea que los factores de esas crisis siempre fueron la misma La causa, indiscutiblemente, la falta, la pérdida del valor de la moneda en la fabricación de bienes de Catistán es mortal Y los efectos externos detonantes, por lo general, los detonantes fueron de la economía del país Siempre O por los errores que cometieron los gobernantes, ayudados por las crisis internacionales Aunque el crisis que hemos tenido nosotros no han sido, no han sido, no han tenido como origen crisis internacionales Uno de los momentos más difíciles fueron los momentos de la hiperinflación En donde no se tenía manejo absolutamente de nada, no había forma de controlar nada Estaba todo totalmente desfasado y otro de los momentos, quizás el más crítico de todos Fue en el año 2001, cuando se produjo esa gran crisis En donde nuestra empresa estuvo seis meses sin vender absolutamente nada Gracias por ver el video